hola bienvenidos de nuevo a equipa auto no hay hoy estamos con un nissan casca y que es todo un súper ventas y os vamos a enseñar lo que hemos instalado en esta unidad vamos para adentro sobre este nissan casca y hemos instalado una unidad doble din jvc con conectividad carplay android auto usb y que tenemos en esta unidad jvc pues muy fácil vamos a irnos al menú principal y os lo vamos a enseñar en esta unidad principal tenemos conectividad carplay android auto de forma inalámbrica en este modelo jvc también tenemos bluetooth para la telefonía y el audio en streaming tenemos un puerto usb para reproducción de audio y vídeo tenemos una entrada de auxiliar en rca audio y vídeo convencional para reproductores externos y tenemos también sintonizador de radio analógico y digital en este casca y como podéis ver la integración es completamente perfecta la moldura es exactamente igual a los tonos interiores y la radio parece como si fuera de origen pero es que eso no es todo en este casca y hemos mantenido todos los controles desde los mandos el volante volumen arriba volumen abajo cambiar las canciones o las emisoras incluso cambiar la fuente de reproducción porque si yo le doy a enter me cambio por ejemplo al usb por cierto una cosa que no os he contado es que el usb de este coche están en la guantera porque en el apoyabrazos central porque porque mantenemos el usb original esto es integración máxima y para terminar a este coche le hemos instalado una cámara de marcha atrás nuestra cámara de marcha atrás mini con objetivo gran angular aquí podéis ver que tenemos detrás toda la parte del vehículo visible desde la línea del paragolpes para poder apurar el aparcamiento hasta todo lo que tengo por detrás como podéis ver eso es la entrada del taller es una puerta de 5 metros de ancho y estamos viendo hasta un coche aparcando allí al fondo de la imagen la cámara es automática quito marcha atrás y automáticamente vuelvo a la fuente de sonido en la que nosotros estábamos funcionando y ya está esto es lo que os puedo contar sobre la instalación en este nissan cascari si quieres una instalación como ésta en tu vehículo solamente tienes que venir a equipo auto no hay estamos en el polígono tayunche calle de 49 no hay navarra también nos puedes llamar por teléfono al 948 077777 o localizarnos en internet a través de nuestra página web www.equipauto.es o en redes sociales como equipo auto no hay te esperamos ven a vernos buscanos y llámanos esto es equipo auto no hay